Tengo un acuerdo de la buena suerte, tengo lugar para estudiarme, tengo razones para pensar que tengo que dejarte. Tengo un acuerdo de la buena suerte, tengo lugar para estudiarme, tengo razones para pensar que tengo que dejarte. Tengo un acuerdo de la buena suerte, tengo lugar para estudiarme, tengo lugar para estudiarme, tengo lugar para estudiarme, tengo lugar para estudiarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!